El área agrícola y ganadera han resultado afectadas por las constantes lluvias, asegura Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua. Con las lluvias el país se ha visto bien afectado en el área agrícola. El café, la caña de azúcar, el maní, los frijoles, el arroz, las hortalizas y el acopio de leche han sufrido muchísimo. En el acopio de leche en los últimos días se ha bajado 30%, que son equivalentes a unos 90 mililitros por día, que es bastante serio. En áreas en donde estuvo menos afectado por el fenómeno de la lluvia, podemos decir un poco más, por occidente y al sur de la raza, la afectación fue tal vez una reducción del 10%, pero en el resto del país ha sido más fuerte. En el café, las afectaciones están más concentradas a deslaves en áreas cafetaleras y ríos crecidos, con difícil acceso a las áreas donde están los cultivos. En el azúcar también tenemos puentes caídos y tenemos caminos destruidos, y ahorita viene la zafra. Entonces, si deja de llover, la zafra puede empezar a tiempo. Si continúan lluvias, ya sería una afectación más grande en donde pudiera retrasarse y eso afecta el rendimiento. Entonces, ahí estaríamos hablando todavía de años más severos. El presidente de Cadín dijo también que sí amerita que el gobierno y empresarios lleguen a acuerdos para dinamizar la economía. Bueno, es importante que todos conversemos con el caragüense como dinamizar la economía. Se han cometido muchísimos errores en los últimos dos años y medio, pues sí, y anteriormente también, pero en los últimos dos años y medio se han acelerado. Los errores que se han cometido en el país, el corte de libertades hacia la población y también la agresiva implementación de políticas fiscales que están deteriorando aún más la economía. Entonces, hay que trabajar en los dos frentes porque es importante que como nicaragüenses nos veamos cara a cara. Sí urge un diálogo sincero que incluya todos los aspectos, ya sea como componer la economía y también como sacar la crisis política adelante porque si una no se compone, pues la otra tampoco va a prosperar mucho porque necesitamos establecer las libertades de los nicaragüenses, así como también necesitamos levantar la producción nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.